¿Pura hierba y zanahorias? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Tonta el pollo y los winnies? ¿Hasta los huevos se te olvidaron? ¿Te robaron? ¿Se te cayó la bolsa? ¿O qué onda? ¿Vegan? ¿Qué? ¿Vegan? ¿Qué chingados es eso? ¿Vegan? ¿Vegan? ¿Vegan mis nalgas? ¿Qué? ¿Entonces no te gusta lo que yo te cocino o qué? ¡Pura hierba! Tantas horas que me paso aquí yo en la cocina, cocinándoles, cocinándoles a todos ustedes con mucho amor ¿Y dónde el resto del dinero que te di? Que si no te compraste el pollo, te sobró Échamelo para acá ¿En cada quinceañera, bautizo y fiesta vas a estar ahí con tu plato vacío? ¿Qué es esto? ¿Qué chingos voy a hacer con esto? Si no aceptas comida que te vayan a dar, es falta de respeto, Carla Te vas a comer todo ¿Eh? A ver, ¿dónde está el resto? ¿Eh? Un día de esto se te va a venir antojando la carne con chile verde esa que tanto te gusta, ¿eh? Vas a ver, ya no te voy a cocinar nada ¿Eh? Te vas a molir de hambre y porque tú quisiste así ¿Esto no es todo el mandado? ¿Qué nomás fuiste por la mitad o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Puros frijoles? Se hacen con manteca, eso los vegan no pueden, ¿verdad? Entonces, ¿qué te vas a morir de hambre? Dime, ¿cuál es tu plan? Vas a estar comiendo pura hierba y Carla, ya te he dicho que eso no es comida necesitas proteína Se te van a quebrar los huesos si no comes carne, Carla Te vas a desaparecer ¿Esto es lo que te vas a comer? A ver, ven, toma, ándale Pruébalo Pruébalo para que veas que no te va a gustar El otro día estaba viendo primer impacto y pasaron a una muchacha que se le cayeron todos los dientes porque dejó de comer carne y toda la proteína Y fíjate que se le cayó el pelo ¿Qué? ¿Ya te crees naturista o qué onda? Vegan, pelona y chimuela Y luego sin novio, ya mero vas a agarrar uno ¿Cómo que quieres tofu? Tofu, chila, mija Te vas a morir de hambre Escucha lo que te estoy diciendo Te voy a dar una semana Una semana para esta vegan fregadera antes de que luego estés todo así Y luego cuando tengas hijos ¿Qué van a comer ellos? También pura planta y árbol Van a aparecer la familia Tarzana ya ¡Echir! Ándale, ¿eh? Mira, llevas un día Un día, Carla y ya te estás enfermando Es que no estás agarrando la nutrición adecuada, mija Vas a ver que con una mordidita te vas a sentir mejor Ándale Una mordidita No, no, no Ándale, ándale No, ándale Toma, toma Toda la nutrición que trae a mi cuerpo humano ¡A que me gusta el pollo! A Carla le gusta el pollito ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Carla! Ay, comadre Pues ¿qué te cuento? ¿Que a esta cabrona se le meten unas ideas al cerebro? ¿Cómo ves? Pues ¿qué va a comer, verdad? Entonces no puedes comer enchiladas de pollo Sí, comadrita Por favor Reza por ella ¿Mola con pollo? Pues si tú ya sabes que todo lo que yo cocino es con carne ¿Pajitas de pollo? No tengo nada De tiempo para andarle cocinando a esta niña Lo que le dé la gana ¿Yogur? No, y ya platiqué yo con ella Pero necia, necia La cabrona que quiere ser vegan ¿Mayones? Oye, ¿tú sabes de algún lugar donde puedo Comprar vitaminas? Porque esta niña Las va a necesitar Tacos del pastor, los del pastor llevan piña Piña es vegan, ¿no? Pues de esas vitaminas Que salvaron a aquel fulanito De esas mismitas te encargo por fin Ah, ya sé, huevo comini Todos los días le pido a Diosito para que le ayude Porque esta niña a veces me vuelve bien Loca, comadre ¿Huevo con chorizo? Pues a ver, ¿cómo le hago con esta chamaca? Porque ya me tiene hasta la madre ¿Huevo con jamón? ¿Huevos? Amá, ¿qué haces? Oh, mija, nada, nada Yo acá nomás te estoy preparando Un platillo vegan Vegan y bien, bien rico Va a ser el platillo Más rico y más vegan Que tú hayas probado, ¿eh? Pero si quieres allá, mira, ¿sabes qué? Ponte, pon la mesa Y este, y ahorita te llevo tu plato vegan, ¿eh? Y yo, mija, yo te apoyo En todo lo que tú quieras ¿Ya pusiste en la mesa? Toma, ya está terminado tu platillo, mija Vegan para la nena Mira ¿A poco no? Ándale, jóvenes Don't forget to subscribe And in the meantime No se vayan a perder De estos videos que tengo por acá Mira, aquí Pásele, sinvergüenza Escógele uno Pícale, ándale ¿Eh? ¿En la mesa? Pásele 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 Pásele